Lunes de la semana 31 del tiempo ordinario, del Evangelio de Lucas 14, 12, 14. En aquel tiempo Jesús dijo a uno de los principales fariseos que lo habían invitado. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte, te pagarán en la resurrección de los justos. Nuevamente Jesús va a romper el protocolo de lo socialmente bien visto. Se seguía en tiempos de Jesús y se sigue hoy día. Depende de lo importante que sea la gente para tener un puesto en la mesa. Cuanto más arriba, más valorado por los demás. Y otro aspecto, invitar a gente para que tú seas invitado después. Un ritualismo de reciprocidad. Y además, consagrado popularmente con la frase quid pro quo, es decir, algo a cambio de algo. Ya vimos, días anteriores, el sentido de la humildad o buscar los últimos puestos. Ahora, Jesús nos pide gratuidad. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte. Tu paga la recibirás en la resurrección de los justos. Un dato importante. Actuar sin esperar recompensa o devolución. Sin ni siquiera oír un gracias. Y cuidado, porque perdemos todo sentido de donación cuando tras realizar un gesto y no escuchamos una palabra al menos por educación, nos enfadamos. Pues ya hemos reclamado pago. En realidad deberíamos quedar contentos, porque sólo Dios deberá pagarnos. Recibir una alabanza, una palabra de agradecimiento, una sonrisa, ya es pago. Y una cosa más. Los cojos, lisiados y ciegos eran los malditos o pecadores, separados y marginados del estatus de los fariseos. Y sin embargo, Jesús nos pide que los incluyamos en nuestra acción generosa. O sea, los malditos sociales, los señalados y marginados, también están incluidos en el banquete de gratuidad. Jesús no hace distinciones, pero nosotros sí. Hoy se nos piden dos cosas, gratuidad e inclusión. ¿Cuál es la respuesta que das a estas peticiones de Jesús? Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.